MENA Yo, o sea, la palabra de Mena en sí tampoco la conocía realmente. Supongo que no me gusta que la usen conmigo. Cuando dan una noticia en la que sale MENA, no hace falta utilizar MENA. Simplemente, si alguien ha hecho un delito, tampoco hace falta decir de dónde es. Antes de dar estas noticias, deberían pensar por la situación que están pasando. Ya saben lo que quieren, buscan y saben cómo ponerlo. Y les funciona. Yo también he encontrado muchas noticias así. Y ya lo vemos tanto hasta cuando ya estamos acostumbrados y de todo. Ya, ya. Ellos están escribiendo desde atrás de una pantalla y ya está. Somos nosotros quien da la cara. MENA 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 ¡Gracias!